Abierta la matriculación de la Cátedra Intergeneracional en Villa del Río. Estos cursos son una iniciativa puesta en marcha por la Universidad de Córdoba con el fin de impulsar programas de desarrollo científico y sociocultural orientados a personas mayores de 50 años y que cuenta con la colaboración de la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Villa del Río, coordinada por María Tavares. A lo largo de dos trimestres, este nuevo curso de la Cátedra desarrollará temáticas como la introducción a la psicología, talleres de alimentación, la historia contemporánea y de España y la percepción de la obra de arte. Matriculaciones en la Casa de la Juventud. El precio de la matrícula es de sólo 40 euros. Y tiene más información en la Concejalía de Educación de Villa del Río o en la Casa de la Juventud. Ha abierto el plazo de matriculación a la Cátedra Intergeneracional en Villa del Río, jueves 3 y 10 de octubre de 6 a 8 de la tarde.